Aunque pensaríamos que Disney es sinónimos de éxito y calidad, no siempre es así. Ha existido secuelas de grandes clásicos de Disney que pretendieron alcanzar el éxito de las primeras partes, pero a pesar de contar con los personajes originales y el sello de Disney, fueron terribles fracasos que solo quedaron en video y ni siquiera fueron exhibidas en las pantallas grandes. Además de que muchas personas ni siquiera se enteraron de que existían estas secuelas. A continuación conocerán las 11 secuelas de clásicos de Disney que fueron un terrible fracaso. ¡Vamos con el video! Número 1. No solo una, pero las dos secuelas de este clásico donde solo fuerzan la historia más de lo necesario, Cenicienta ayuda a su hermanastra a conseguir novio y en la tercera parte la madrastra le roba la varita mágica a Ladra Madrina para volver el tiempo. Número 2. A pesar de que nos muestra cómo creció a Tarzan en la jungla, no sucede nada revelante y es muy aburrida Tarzan 2. Número 3. En la película La Dama y el Vagabundo 2, uno de los hijos de los protagonistas de la primera parte huye para ser un perro de la calle y es prácticamente lo mismo que en la primera, pero con diferentes personajes. Número 4. En 101 Dálmatas 2, es lo mismo que La Dama y el Vagabundo, uno de los 101 Dálmatas se siente fuera de lugar y en eso se enfoca toda la aburrida película. Número 5. El Zorro y el Sabueso. ¿Qué maña de hacer precuelas de Disney donde te muestran la niñez de los personajes? Esto sucede una vez más en esta segunda entrega de este clásico que nos muestra la infancia de los personajes principales. Innecesario. Número 6. Mulan 2. Decir que es mala resulta poco. Uno se espera que fuera tan buena como la primera, o al menos que te mostraran la boda de Mulan, pero nada de eso pasa. Le resta fuerza a la línea principal de la primera película. Número 7. En La Sirenita 2, ver a la hija de Ariel está bien, pero debo decir que algunos personajes secundarios son tan malos e irritantes que es mejor hacer de cuenta que esta secuela no existe. Número 8. En Pocahontas 2, uno espera que Pocahontas termine al fin junto a John Smith, pero esto es todo lo contrario. Una de las películas más decepcionantes de Disney en cuanto a la trama y el romance. Número 9. El Rey León 2. Es exactamente la misma trama que la primera, pero ahora con El Hijo de Zinma. Número 10. Peter Pan 2. El mismo copia y pega del Rey León, pero con Peter Pan. Número 11. Y por último, Bambi 2. En esta te enseñan la infancia de Bambi, cómo vio la pérdida de su madre con su padre. En conclusión, nada de que no sepamos de la primera película. Estas han sido las 11 secuelas de clásicos de Disney que fueron un fracaso terrible. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.